Dirte hoy, que vivo sano y triste Dice que tú te marchaste Camino Este cuento me lastima La serás de pasar en ti Te necesito de tu calor El sol ya te alumbra más Y vivir es una tragedia Y como ya Te necesito decirte amor Que me está matando el dolor Y necesito saber de ti Y porque no puedo estar sin ti Y con mucho cariño para todos ustedes El espectacular transporte pesado Con mucho cariño Taipi Bolivia Corazón de América Y para toda la élite comandantes De la morenada Esa élite Yo quiero que me ayuden a cantar Queridos compadres Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste Mi recuerdo me lastima Las horas no pasan en ti Te necesito de tu calor Te necesito de tu calor Y me están matando el dolor Y necesito saber de ti Y porque no pude estar sin ti Y las cosas se van pasando Son las que me están matando No llegué a dos y hasta cuándo Carajo me estoy cansando Intimilando, llorando Muy lejos estoy disfrutando Pero solo y cantando Carajo me estoy cansando No llegué a dos y hasta cuándo Eso, muchas gracias queridos compadritos Pero queremos que canten un gran saludo a todos ustedes Esto es Taipi Bolivia Corazón de América Y este tema, y suena al estilo único Y como dice, al cielo quiero gritar El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Y ha pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta y me abierta Y ha pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto y nada más que es un sueño ¡Gracias! 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 El tiempo me convenció que te sigo amando Este es mi suerte Este es mi suerte ¡Gracias! 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 Esto es Typhie Bolivia Corazón de América para todos ustedes Este tema con mucho carino para mis compadres del élite Licor Entra el licor y licor Entra el licor y licor Así que no olvidarte Un, 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 un Un, 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 un Y como dice Entra el licor y licor Pronunció tu nombre Te quisiera olvidarte Pero más te recuerde Entra el licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerde Mi mente que te nombra Mi corazón te llama Que el destino injusto Y del querer te cae Mi mente que te nombra Mi corazón te llama Que el destino injusto Que el destino injusto Y el querer intenta Si, si, si Regresar un buen valor y prima A traer a los familia Sonor y te la triste Que el destino injusto Que el destino injusto Que el destino injusto Si es que cometí un terror, Dios mío, perdona En el vaso que brindó, se va toda mi espelda Si es que cometí un terror, Dios mío, perdona En el vaso que brindó, se va toda mi espelda Mi mente que te nombra, mi corazón te llama Que el destino me gustó, si del que eres pecado Mi mente que te nombra, mi corazón te llama Que el destino me gustó, si del que eres pecado Mi mente que te nombra, mi corazón te llama Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sol sol, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, de llorar no estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Que mis amigos me dicen, olvides a tu mujer Y hasta mi madrecita, de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Si, 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 si Y debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un sol sol, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, de llorar no estoy por ti Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y mis amigos me dicen, olvides a tu mujer Y hasta mi madrecita, de llorar por tu querer Y hasta mi madrecita, no puedo llorar por tu amor Perdóname mamita, algo en ti me olvidaré Y debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Salud Salud Me, debo ser un idiota, de llorar por tu Origin Y debo estar al granostroutso Y debo estar al granostro Ch образом ¡Qué bello, compadres! La espectacular morenada, transporte pesado La verdad, con calidad, queridos compadres Este tema con mucho corazón ¡Malo tu corazón! Me hace daño el corazón, al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me está matando la dolor, me tienes sin compasión Ya no hay nada entre ti Me hace daño el corazón, al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me está matando la dolor, me tienes sin compasión Ya no hay nada entre ti ¡Comodidad! ¡Muy malo tu corazón! ¡Malo, malo tu corazón! Un día vas a pagar todo el daño que haces ¡Sí! ¡Gurria, hurria, hurria! ¡Gurria, hurria! Me cedó el corazón al saber de tu tensión Nunca, nunca fuiste sincera Me está pasando gran dolor Me tienes y compasión Ya no hay nada dentro de tu vida Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Juro nunca volveré a amar Porque no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me vaya a cantar Juro nunca volveré a amar Porque no me volveré a enamorar Para sufrir también llorar Es mejor que ahora me va a cantar Música 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hemos cerrado el compromiso! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué bonito, con un padre? ¡Qué bonito! ¡Mis hermanos de Tybin! ¡Qué lindo! ¡A la flor más adorada, hermano que doy! ¡Esa! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos! ¡También un gran saludo al bloque Las Viejas! ¿Dónde está el bloque Las Viejas? ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Amistad, amistad! ¡Doble vía! ¿Qué bloque? Esa, queridos compadres, todos tenemos un ángel en la vida, al bloque mayor con mucho cariño, Esa, 2023 a todos ustedes. Queridos compadres, todos tenemos un ángel en el cielo, mi ángel se llama Jaime Yugra, es mi papá, que ha partido a ser una mejor morada en el cielo. El adiós, y suena al escénico de Taipi Bolivia, corazón de América. Invitamos a todas las guías, a las damas guías, a los caballeros guías. ¡Corre! Queremos que nos acompañe, queridos compadres. ¡Como Bolivia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y es nuestro grupo? ¡Daj mi bolina! ¡Ey! ¡Y como dice! Ha llegado la hora de decirnos adiós Cumprimos la promesa, la muerte nos separó Ha llegado la hora de decirnos adiós Cumprimos la promesa, la muerte nos separó Si no llores mi amor, no sufrás mi vida Yo te esperaré al lado del cielo Si no llores mi amor, no sufrás mi vida Yo te esperaré al lado del cielo Hasta pronto mi amor Cuida nuestros hijos Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado del cielo Hasta pronto mi amor Cuida nuestros hijos Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado del cielo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso con mucho cariño también! A nuestros grandes amigos de Sonido Jazz Muchas gracias a Mara Producción ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Acelo en mis guías! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y esto es tu grupo! ¡Dai, prisa, Bolivia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y como dice! Ha llegado la hora de decirnos adiós ¡Sí! Cumplimos la promesa, la muerte nos separó ¡Sí! Ha llegado la hora de decirnos adiós ¡¿Por qué?! Cumplimos la promesa, la muerte nos separó Que no llores mi amor, que no sufras mi vida, yo te esperaré al lado del Señor, hasta pronto mi amor, tú y a nuestros hijos. Si te preguntan por mí, diles que estoy al lado del Señor, hasta pronto mi amor, tú y a nuestros hijos. Si te preguntan por mí, diles que, y solamente diles que estoy al lado del Señor. ¡Esa transmute pesado! ¡Esa doña mía! Dime un saludo, mi vida es un querido. Dime un saludo a nuestros padres, Rolande, Paco, y a mi comadre, Mónica, a Dierita, hermano. ¡Esa cambia ahí! ¡Esa! ¡Caipi Bolivia! Si me voy y antes de ti, si me voy sintiendo por ti, te esperaré en la eternidad. Si me voy y antes de ti, si me voy sintiendo por ti, te esperaré en la eternidad. ¡Como! Y no vas a llorar por mí, y no vas a sufrir por mí, y viviré en tu pensamiento y en tu corazón. ¡Esa! Y no vas a llorar por mí, y no vas a sufrir por mí, y viviré en tu pensamiento y en tu corazón. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar, y justito gritaremos que viva mi Bolivia. Mientras tanto, amor, bailemos por el nadar, y justito gritaremos que viva mi Bolivia. ¡Esa camión! ¡Y con mucho cariño para todos los bloques, el espectacular transporte pesado! ¡Daisy Bolivia, corazón de América! ¡Daisy Bolivia, corazón de América, corazón de América, corazón de América, corazón de América! ¡Que pides ti no! Si yo pero no te lo voy a dar, quieres, dejarme en la calle, y solo y sin amor. ¡Sinいただch y cantar, costosas por el mientras losoppos! ¡Listro! Te pides mi voz, yo pero no te lo voy a dar Quieres dejarme en la calle, solo y sin amor Chica, chica, tanto soltas, yo me siente los dos A veces no sabes que es tener, yo te he seguido por amor Doyle perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy A veces no sabes que es tener, yo te he seguido por amor Doyle perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Ahora quiero invitar a todos mis compadres de la élite, comandantes de la borrenada, por favor A su sitio de honor, queridos compadres, por favor, pueden pasar Acá, queridos compadres, pasen, pasen, pasen Por favor, queridos compadres ¡Exacto! Compadres, pasen, pasen, por favor, venga, venga, venga Vamos a cantar el himno, venga, venga A toda la élite Está Mi compadrito, vente, vente, vente para acá Un gran saludo a todos ustedes A todos, a todos los bloques Compadrito Muchas gracias Mis compadres de la élite De comandantes Ahí está viniendo Y suena Y todos quieren saber Quienes somos La élite Comandantes De la borrenada ¡Arriba! 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 ¿Quién es nuestro grupo? ¡Daj ti Bolivia! ¡Beso, beso, besado! ¡Como dijo! Cuando cante y bailo Ni por nada Mis ojos lloran de emoción Mi corazón me late más fuerte Cuando cante y bailo Ni por nada Mis ojos lloran de emoción Mi corazón me late más fuerte Es la danza mayor Que en el momento dice Te diosito, dame vida y salud Para seguir bailando Es la danza mayor Que llevo dentro de mi ser Te diosito, dame vida y salud Para seguir bailando ¡Como dicen! Todos quieren saber ¿Quién eres su voz? Élite de comandar Es un cachis de calidad Todos quieren saber ¿Quién eres su voz? Élite de comandar Es un cachis de calidad ¡Fuerza, beso, besado! ¡Fuerza, beso, besado! Espectacular, maforo Es espectacular, maforo ¡Fuerza, besado! ¡Fuerza, besado! ¡Fuerza, beso, besado! ¡Fuerza, beso, besado! Que ha hecho mucho cariño a mis compadres Y me ayudan a cantar Transportistas hoy señores Y ando por el mundo sin cesar Transportistas hoy señores Y ando por el mundo sin cesar Hay momentos para llorar y seguir Ay, 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 y no te olvidaré mi profesión Hay momentos para llorar y seguir Ay, 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 y no te olvidaré mi profesión Un gran saludo para todos ustedes A la familia Fredrero A todos Zika Zika A todos ustedes queridos compadres A toda la familia de Zika Zika Gracias queridos compadres Y también a todos los hermanos de Calama Chile, de Calama, Chile queridos compadres A todos mis compadres de Calama, Chile A todos ustedes queridos compadres ¡Eso! 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 Transportistas hoy señores Y ando por el mundo sin cesar Transportistas hoy señores Y ando por el mundo sin cesar Y hay momentos para llorar y seguir Ay, 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 y nunca olvidaré mi profesión Hay momentos para ignorar y seguir Ay, 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 y nunca olvidaré mi profesión Nací de Valencia En el cielo, con mucho cariño A toda la familia Fredrero Amigo, 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 amigo A todos ustedes ¿Dónde están mis compadres volando, Paco? Muchas gracias por todo Gracias queridos compadres Transportistas, me has querido Transportistas, me has querido Cholerito, 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 me has querido Tronerito me hace querer, este balón lo tiene envenso, para mi facilidad Este balón lo tiene envenso, para mi facilidad Morena la corazón, bailamos con la papá, como allí mi señor Tan cierta de la poder, morenada con amor, bailemos con la papá, como allí mi señor Tan cierta de la poder Queridos compañitos, queremos ponerles en consideración al club de las viejas Ese tema que titula Manita Tronerito me hace querer, más allá de la poder Y ese cirujo ¡Ay, Vito Lidia! ¡Beso! ¡Beso! ¡Besalo! Tronerito Tronerito me hace querer, más allá de la poder Siempre estás conmigo, cuando te necesito ¡Muchas gracias, queridos compadres! ¡Gracias, gracias! Esto ha sido la participación de Tayfi Bolivia, corazón de América ¡Muchas gracias! Tronerito 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 Tronerito